Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter Antes de seguir en esta siguiente parte, este eslabón de la historia de San Francisco X, saludo a todas aquellas personas y agradezco al mismo tiempo quienes ya se han suscrito en mi canal, Un Manantial de Historia y Cultura Suscríbanse, apóyenme, denme su apoyo porque primero Bueno, un pueblo que desconoce su historia es como si fuera un árbol sin raíz Y el día de hoy quiero compartir con ustedes, después de invitarles a que se suscriban y a que me recomienden Un eslabón importante, fundamental, como todos la historia son páginas, páginas abiertas La historia a veces nos presenta páginas vacías y hasta que no las personas vamos pasando una generación u otra Las vamos escribiendo Otras ya están escritas Y ese pasado es en el cual nosotros debemos de apoyarnos para seguir escribiendo en las páginas que están en blanco El día de hoy me encuentro aquí con la familia Gutiérrez Hernández Y estoy claramente frente a una persona que igual también eres parte de la familia de los fundadores de los Hernández Fueron tus abuelos, tu abuelo Roque y luego después tu padre, tu abuela, tu no sé por lado de tu papá Adolfo Gutiérrez y de los Hernández por medio de quién El defunto Roque, igual que yo se llamaba, Roque Hernández Roque Hernández y mi abuelita Teodomira Arias Ahí estamos, hablando prácticamente con raíces pues de los fundadores Pero hoy me trae aquí un detalle Un detalle que a lo mejor a veces podríamos pensar que no es importante Quizá algunas personas no le darán el fondo, no le darán el sentido, no le darán el significado que esto debe de contraer Y me refiero a las cuestiones naturales, a la naturaleza misma Los árboles, el bosque, la naturaleza, el follaje, incluso matorrales, arbustos y árboles Emblema para nosotros el fresno, el encino Esta parte de San Francisco de Asís y que es la naturaleza Debemos nosotros de darnos cuenta de cómo a través de las décadas Y desde los 80 hasta nuestros días, que es 2022 Abril de 2022 Se ha deforestado enormemente nuestro medio natural El bosque, el árbol, los fresnos nos van a traer servicios Servicios ambientales, servicios que la naturaleza nos da y que son gratis Primero la regulación del clima Después la captación de agua, de agua de lluvia Que cuando llueve el agua se queda entre la raíz O las raíces de los árboles, en este caso por nosotros el fresno El encino, el huisache, en fin, el sauce Y el agua se va a filtrar, se va a permear, se va a consumir Y va hacia el subsuelo Y esto va a llegar hasta nuestros mantos friáticos Las corrientes subterráneas Quienes son las que abastecen de agua potable a San Francisco de Asís Va a purificar el aire Va a hacer la función del filtro en un motor de un vehículo Pero el árbol va a filtrar, va a limpiar del dióxido de carbono El aire que respiramos Y el oxígeno va a ser mucho más limpio El panorama, por ejemplo La esencia de ver una arboleda y fresnos que están con amplio follaje Nos van a dar un panorama hermosísimo Va a fortalecer nuestro clima Va a ser mucho más abundante la temporada de lluvias Va a llover con más frecuencia y con mayor abundancia La creación del suelo Las hojas caen, las ramas se pudren Con el mismo viento Las tira al piso En la temporada de otoño Lo que es la estación de otoño Y las hojas se quedan Las ramas se van secando Se van pudriendo con el agua, con el calor En fin, con el clima Y se van formando los suelos Es otro servicio ambiental Y la naturaleza nos lo da Y no nos cobra Queremos que en San Francisco de Asís Sea mejor en nuestro clima Sea mejor en nuestras temporadas de lluvias Pues necesitamos reforestar Necesitamos plantar árboles Y eso es lo que me trae con esta persona Con Roque Gutiérrez Hernández Hijo de don José Gutiérrez Y nos va a platicar Roque nos va a platicar En estos momentos Cómo su papá A partir de qué años Se tomó un proyecto De reforestar Toda la Voy a decir la entrada Desde Lagunillas hasta San Francisco de Asís O de San Francisco de Asís Hasta Lagunillas Reforestar Y su sueño fue Crear una alameda de árboles Por los dos flancos de la carretera Por los dos lados Y que en su momento Verán ustedes El legado de don José Gutiérrez Tan conocido por muchas generaciones Roque Bueno No sé si recuerdas Más o menos ¿Qué platicaba tu papá sobre eso? Bueno Mi papá Pues Él le gustaban mucho Los árboles Toda la vida Le gustaban los árboles Y él Quería hacer ese proyecto Aunque mucha gente No lo dejaba Porque la gente Porque la gente Que sembraba maíz Y eso La destruye Y le destruye Y le destruye Pero él Aferrado Él se llevaba Su camionetita Sus tinacos de agua Y los regaba Él plantó Y replantó Y replantó No recuerdo exactamente Qué año fue Pero fue En los ochenta En los ochenta y dos Del ochenta y dos Al ochenta y seis Por allá Pero Y enseguida Él Ya le dieron Su certificado De De ¿Cómo se llama? La organización Esa pues De los árboles Y eso La forestal La forestal Le dieron su certificado Y le ayudaban Él no pedía ayuda Pero ya enseguida Le daban Le dieron su credencial De forestal Y todo Pero bendito sea Dios Sí lo logró Sí lo logró Ahí está la Alameda Muy bonita por cierto Viene mucha gente De Totonilco De Arandas De todo alrededor A comer abajo De los árboles Muy bonito Que quedó Sí Es una belleza Roque La emoción No sé Tú debes de recordar Algunas emociones Muy en especial Por ejemplo En aquellas En aquellos espacios Aquellos momentos Que él se sentía Como Como Un triunfo No sé Una satisfacción No Sí Pues él Por ejemplo Casi siempre Ya cuando sus arbolitos Estaban medianos Él iba Los regaba Y llegaba Bien emocionado Todos los días Bien emocionado Y ya van bien bonitos Mis arbolitos Entonces todo eso Pues lo motivaba Y lo motivaba más A que A echarle ganas Y le echó ganas Y le echó ganas Y le echó ganas Y ya ustedes lo ven Estaban Estaban los árboles Muy bonitos Sí pero Era una emoción Que él tenía pues De que se le lograban Sus arbolitos Y se enojaban mucho Porque se los arrancaban Se los quemaban Pero lo logró En algunas En algunas Labores Que se los quitaban Se los quemaban Él inclusive Los plantó más tupidos Le costaba más trabajo Pero se los logró ¿Alguna ocasión Que tú recuerdes Que ha llegado Como muy desanimado Como decir Yo hasta aquí Porque como que Ya me enfadé De intentarlo Y tentarlo Y por qué La gente No valora O no sé No pues en sí Desanimado Nunca estuvo Él más bien Como te digo Le quitaban un árbol Y plantaba dos Le tumbaban tres Y plantaba cuatro Y entonces Pero desanimado Nunca no Al contrario Llegaba con más ganas Y todos los días Iba temprano A las cuatro Cinco de la mañana Con su camionetita Y hasta que no lo logró Hasta que no lo logró Creo que El tiempo La época de estiaje De más sequía Marzo Abril Mayo Y hasta que empezaba a llover Que era Yo creo que el trabajo Más arduo Más 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 de estar al pendiente De estar regando No sé Cada killer Tenía que regar Ah En esa época En el tiempo de secas Estaba muy aria De la tierra Y eso Iba en la mañana Y en la tarde Otra vez Los regaba dos veces Al día Posiblemente Les echaba un par De cubetas de agua Pero de todos modos Era algo laborioso Algo laborioso Pero él nunca dejó De regar sus arbolitos Hasta que no crecieron Roque Quizá pareceres Comentarios Positivos Negativos Por parte De la población Pues mira La mayoría Son positivos Porque como te digo A toda la gente Pues le encanta Le encanta Le encanta caminar Por esa carretera Y ver todos Esos arbolitos Si hubo Como te digo Algunos propietarios Que no Que para qué Que para qué Era tanto árbol Y que para qué Que mejor Frutales O otra cosa Pero los frutales Pues si no le dejaban Esos Los frutales Menos Entonces Entonces La mayoría Como se puede decir 95 98% De la población De la gente Comentarios verídicos O sea Comentarios muy positivos Sobre todo En esa época Estamos hablando De los años 80 Y quizá Los 90 Ya cuando sus árboles Empezaron a Enraizar Y a Sobre todo A tomarse ya Del suelo Y crecer Podrían decir No pues Este hombre Como que no se siente bien O qué trabajo Infructuoso No sé No, no, no Hasta eso Toda la gente Toda la gente Le ayudó Inclusive Hubo mucha gente Que le ayudaba Hasta le mandaban Muchachos Para que le ayudaran Con sus cubetas Yo inclusive Le ayudé muchas veces A arreglar sus arbolitos Cuando se podía Pero no, no Toda la gente Toda la gente Le echaba ganas Le echaba porras Y usted Y usted Y se logró Roque Ustedes como familia Tú como hijo Tus hermanos Tus hermanas ¿Qué pensaban En ese tiempo En ese proyecto Esas ideas De tu papá? Bueno Todos lo apoyamos Luego, luego Es que él Como te digo Él le encantaba Ese trabajo Le encantaba Tenía una huertita Acá abajo No sé si recuerdes Acá para el colegio Y él Todo lo que es plantas Todo lo que es Fruta, verdura Árboles Todo eso Le encantaba Entonces pues Todos lo apoyábamos Incluso como te digo Le ayudábamos A cargar su agua A llevarlo Traerlo Pero él nunca Decidió Nunca decidió Todo el tiempo Y nosotros Apoyándolo Todo ¿Qué aprendizajes ¿Qué enseñanza? ¿Qué ejemplos Dejas de tu padre En ese sentido? No, pues Es una maravilla Es que Mi papá Como te digo Él era Una persona Muy Pues Campestre Él era campestre Y eso Y yo pues Me enseñó Que no Un árbol No hay que arrancarlo Hay que plantar otro En vez de quitar uno Hay que poner otro Entonces eso Son aprendizajes Que uno va Hablando En vez de destruir Hay que construir Así de fácil Él diario nos decía No destruyen la naturaleza Hay que apoyar La naturaleza Es un aprendizaje Que de él aprendí ¿Qué mensaje Si fueran palabras De tu papá Ahora Tú, Roque En tu voz Tus propias palabras ¿Qué mensaje Le das a la población En general A los adultos A las nuevas generaciones? Pues Igual Que Como te digo En vez de destruir Ya ves Ahorita ya ves Puro mezcal Le están Desmontando cerros Para plantar mezcales El mezcal Nunca es igual De 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 frondoso De De todo Para purificar el aire Entonces yo lo que les digo Es que dejen Si Si destruyen un pedazo Planten otro Las cabeceras De las De las Labores Todo eso Se puede plantar árboles Si destruyen uno Planten uno Y con eso Es una O sea Es un Es un consejo Que les da uno Y pues es verídico Todos saben Que se necesita Estamos viendo Cómo está Sobrecalentándose Todo Y ya ves Ahorita los calores Entonces Todo eso Nos hace falta Pues bien Ahí está En palabras De Roque Gutiérrez Que Pues nos da Un Un mensaje Y Y es el portavoz De su padre Y don José Gutiérrez Nos deja Un legado Natural Nos deja Un ejemplo Nos da Una enseñanza Ahora podemos Aprovechar Lo que Se logró Más o menos Un 80% De lo que De lo que Él plantó Y de que Pues si vemos Esos árboles Tienen más de 30 años ¿Verdad? Los primeros Los primeros Que se lograron Y yo Él lo intentó Muchas veces Verán ustedes Enseguida Pues las imágenes Incluso Sobre este video Sobre toda la Alameda De la carretera De lo que es De la Glorieta Incluso antes De la Glorieta Hasta el crucero Para ir a Arandas Y la carretera Vieja Totonírico Así es Roque nos dice Cortamos un árbol Plantemos dos Y si Estamos tan necesitados Ahora Bien El proyecto Cada uno Aquellas personas Que tengan predios Que tengan ranchos Que tengan propiedades Planten por los lienzos Por las entradas Las entradas A sus ranchos Planten Fresnos Tabachines Palo dulces En fin Eucaliptos Incluso Pueden ser hasta Árboles frutales Pero si después Se vuelven un problema Pues el árbol Si está ahí Pues que la gente Aproveche la fruta Es como un árbol Silvestre Y le damos servicio A nuestro medio ambiente Mejoramos nuestro clima Y como ya les decía Al principio de este video Los servicios ambientales Son gratis La naturaleza Nos los da Pero si nosotros Se los quitamos Nos lo va a reclamar Chequen El cambio climático Tenemos solamente Dos Dos estaciones El invierno Que empieza muy temprano Y que no sabemos Cuando termina O termina Mucho después O mucho antes Como este año O la temporada De calor Que empezó más pronto Y no sabemos Hasta cuándo va a terminar Y está muy fuerte Y está muy fuerte Está muy fuerte el calor Entonces la sequía Pues nos limita Muchas cuestiones Sentidos en nuestra Nuestra forma De estar tranquilos De pensar Nos distrae Nos tensiona Nos hace sentir más pesados Pero bueno Ahí está Plantemos árboles Aprovechemos temporada De lluvias Y busquemos Busquemos Dónde plantar Un fresno Dónde colocar Un sauce Dónde colocar No sé Cualquier otro tipo Pero desgraciadamente El palo colorado No se regenera Porque como el palo colorado Es de raíz La planta es raíz Entonces ese es un problema Rompemos O tiramos Los palos colorados De raíz Ya no lo recuperamos Porque Porque otra planta Es generada Por la propia raíz Del mismo árbol Pero el fresno sí El fresno sí Es de semilla Y muchos otros Muchos otros árboles Ahí está el mensaje ¿Verdad? Y antes de cerrar Este bonito O entrevista Aquí con El señor Roque Gutiérrez No me quiero despedir Sin volverles a invitar Suscríbanse A mi canal E inviten Inviten A más personas A que se suscriban Para que conozcan Ya Tengo más de 50 Vídeos En mi canal Sobre la historia De nuestro pueblo Y sigo buscando Esos eslabones De la historia Y esos personajes Que nos dejaron Que nos dejaron Un legado Que nos dejaron Un ejemplo Y también El acontecer Cotidiano Del hoy De San Francisco Díaz Muy buena tarde Gracias Gracias Roque Por tus palabras Muchísimas gracias Y gracias a todos Y pues ahí les encargo Cuiden mucho el ambiente Porque nos hace mucha falta Gracias Gracias a todos los que nos dejaron Gracias a todos los que nos dejaron